Tu horóscopo personal, Aries, talentos ocultos que tu desconocías salen ahora a la luz, serán muchos lo que te queden sorprendidos por tus habilidades como cocinar, estudiar, bailar, jardinería, decorar, cantar, hablar y mil actividades más. Programa tu mente al éxito afirmando diariamente que tu eres amor, salud, dinero, abundancia, prosperidad y tus números de suerte son el 22, el 14 y el 39. Tauro, olvidarás lo triste de tu ayer y comenzarás en cero tu nueva vida. Lo verás todo con otros ojos ya que tu viene una renovación total para ti. Recuperas hoy la capacidad del asombro y del disfrute de las cosas, de esas cosas sencillas que la vida te regala diariamente. Tu labor será recompensada y tus ganancias y reconocimientos serán mayores. Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 50. Géminis, ten fe ya que ahora se te van a multiplicar las oportunidades para ganar dinero. Después de un periodo de mucha lucha, el universo te premia con mucha abundancia. Las lecciones en el amor, en el estudio, en tu economía, te van a servir de mucho. Tú naciste para recibir mucha abundancia, mucho amor, prosperidad. Ábrete a las mismas. Y tus números de suerte son el 15, el 49 y el 38. Cáncer, te sentirás amada, valorada, pero no te precipites a ataduras sentimentales. Fluye con los acontecimientos y sé feliz. Toma valientes decisiones por tu salud mental. Déjate amar y no te impongas por capricho o por obligar a tu pareja a hacer lo que tú no quieres. Entonces, alguien muy cerca de ti toma la delantera para ganar dinero, amor y muchas sorpresas más. Tus números de suerte son el 6, el 10 y el 13. Leo, si insiste en lo que no te conviene, tendrás que enfrentar realidades para que crezcas y evoluciones hoy. Las estrellas te ponen sobre aviso en relación con el amor. Cuídate de romances falsos. Busca esencia y no lo superficial en tus relaciones personales y sentimentales. Cuídate en los estudios. Dedícale tiempo a los estudios. Y tus números de suerte son el 18, el 40 y el 36. Virgo, haz del ordinario algo extraordinario. Tú posees la magia para lograrlo. No te impongas límites. Todo lo que realices en el día de hoy perdurará por muchos años. Exígete más en el terreno sentimental, en tu estudio y da el máximo. Deja que tu labor hable por ti. Todo lo que tú hagas, hazlo con infinito amor, con devoción o no lo hagas. Tus números de suerte son el 24, el 16 y el 9. Libra, te vas a unir a seres geniales, brillantes, como son los artistas o lo místico. Los planetas te llenan de inspiración, de creatividad. Gustarás hoy de decorar tu medio ambiente, de cambiar las cosas de lugar, para que no todo resulte más placentero. Serás la luz, la inspiración de muchos, especialmente con tu familia y amigos. Cuídate en el amor. Te quieren traicionar, Libra. Y tus números de suerte son el 8, el 38 y el 21. Scorpion, aléjate de seres que no tienen nada que ofrecer. No continúes siendo víctima de aprovechados un amor diferente. Raro, impredecible, podría sacudir tu vida. No repitas el viejo error de entregar tu corazón por hambre de afecto. Cultiva excelentes amistades para que pueda escoger el o la que más te convenga en este periodo de tu vida. Tus números de suerte son el 44, el 7 y el 10. Sagitario, te encuentras, sabe lo que tú quieres y lo que te hace feliz. Te encaminas por el camino correcto para lograr lo que más tú quieres. Hoy será un día en que te sentirás tocada con ángeles y seres de luz. Tendrás experiencias sobrenaturales, paranormales. La divinidad te orienta correctamente y tú sabrás que estás en el camino correcto. Tus números de suerte son el 14, el 38 y el 1. Capricornio, entierra odios y rencores y aplique el perdón que todo lo sana. No quieras nada a la fuerza. Desarrolla el lado tierno, comprensivo, compasivo de tu personalidad. Adáctate a los otros seres humanos sin querer manipularlo a tu antojo. Cultiva la paciencia y verás que lo que más deseas te llegará sin esfuerzo alguno. Tus números de suerte son el 50, el 22 y el 34. Acuario, te sentirás hoy más madura y mejor preparada para enfrentar lo que tú quieras. Reinventa una nueva personalidad. Haz un análisis de todo lo sufrido y todo lo acontecido. Y decreta lo que tú deseas lograr o vencer en este momento de tu vida. Prográmate para una renovación total. Ríete de aquello que te angustia. Déjalo en el pasado. Tus números de suerte son el 30, el 2 y el 11. Pisis, si tienes pareja, tendrás que desarrollar dosis masivas de paciencia, de tolerancia para que la relación continúe. No repitas errores pasados y evita lucir celosa, posesiva, dominante, caprichosa o voluntariosa. Cambia actitudes y estará camino a la felicidad, la comunicación directa. Obrará milagros para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 5, el 33 y el 24. Recuerda seguirme todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete en mi canal y además ponlo en tu Facebook si te gustó este trabajo. Mañana otra vez tu horóscopo personal. Obrará milagros. ¡Gracias!